En nuestra cultura, las necesidades fisiológicas siempre han sido objeto de figuras retóricas y de tropos. El carácter represivo de los temas tabú se refleja, por un lado, en los eufemismos. El acto de cagar o mear es enmascarado con expresiones como ir al servicio, al excusado o al retrete. Muchas de estas expresiones son metonimias o sinéctoques, donde se sustituye el acto en sí por el lugar o por algo que se encuentra en el lugar, como ir al cuarto de baño o ir al váter, que literalmente significa ir al agua. Algo más gráfica es la expresión hacer de vientre, en la que se sustituye la acción por el continente. Hacer popó o pipí son también eufemismos, solo que, en lugar de en metonimias o sinéctoques, la sustitución radica en una aliteración eufónica. Por otro lado, encontramos cientos de expresiones metafóricas, similes, sinéctoques e hipérboles que sirven como válvula de escape ante las restricciones impuestas por los tabúes sociales. Las metáforas son tropos o figuras de sustitución basadas en la analogía o similitud semántica. Estas metáforas a veces dan lugar a sutiles ironías y otras veces, si la descripción es muy gráfica, acaban siendo disfemismos o blasfemias, aunque eso ya depende un poco del paladar de cada uno. Hemos hecho una clasificación temática de algunos ejemplos encontrados en internet. Tenemos metáforas arbóreas como voy a plantar un pino, voy a reforestar el Amazonas, voy a echar un tronco al aserradero, voy a sacar la leña al patio o voy a bajar a Tarzán de las Lianas. Tenemos metáforas animalísticas como voy a ver el salto de la trucha, voy a echar la nutri al río, voy a ahogar al topo en el remolino o voy a liberar a Willy. Metáforas bélicas como voy a hundir la flota o liberar a los rehenes. Metáforas políticas como voy a expulsar al ministro de interior, voy a romper el tratado de Kioto o voy a calcular mi producto interior bruto. Luego encontramos metáforas más finas como las filosófico-matemáticas que dicen voy a pasar de lo abstracto a lo concreto, voy a formular una hipótesis o voy a despejar la incógnita. Metáforas informáticas como voy a compilar el kernel, voy a reiniciar Windows o voy a descargar un archivo adjunto. Y metáforas artísticas como voy a tallar una escultura efímera, voy a pintar abstracto sobre papel suave o la inspiración me llama. Quizá las más desagradables para algunos sean las metáforas alimenticias como voy a echarle ave crena al caldo, voy a cambiar el agua a las albóndigas, voy a columpiar el tamarindo o voy a hacer paladín a la taza. Y finalmente hemos encontrado metáforas que hacen referencia a lo inminente del acto en sí. Vamos, que te cagas encima. Y dicen, tengo el perro asomando el hocico, tengo el aguijón tocando tela, tengo al oso saliendo de la madriguera y tengo la tortuga asomando la cabeza. Bien, como decía, en todas estas expresiones metafóricas encontramos analogías de forma, de color y de lugar. También vemos que se repiten esquemas como dentro-fuera, arriba-abajo y antes y después. Todas estas inferencias son necesarias para dar sentido a las metáforas. Más allá, encontramos ejemplos de metonimias o sinéctoques en las que se sustituye la parte por el todo o la consecuencia por la causa. Si decimos, voy a hinchar la vena de la frente o voy a ejercitar el esfínter, voy a salpicarme los cachetes o voy a manchar la porcelana. En todas ellas se sustituye la acción en sí por una consecuencia de dicha acción. Y por último, encontramos un ejemplo de paranomasia en la expresión voy a ver Chicago. En este caso, la sustitución no es por analogía semántica como las metáforas, sino por una cuestión homofónica o de similitud sonora. Algunos continúan la expresión diciendo voy a ver Chicago pasando por Ohio. Ohio sería una paranomasia de ojo en referencia al ojo del culo, que a su vez es otra figura retórica llamada catacresis o abusión, que es una mezcla entre metáfora y metonimia donde se usan partes de objetos o personas para designar otras partes de objetos o personas. Ejemplos de catacresis serían cuello de botella, boca de riego, boca de la cueva, dientes de sierra, cabeza de alfiler, brazos de sillón, patas de mesa, hoja de espada, hoja de papel y, como no, ojo del culo. Y bueno, sin darnos cuenta, a través de este sendero fétido hemos repasado los tropos más importantes. Resumiendo, eufemismo por metonimia. Voy al cuarto de baño. Disfemismo por metonimia. Voy a ejercitar el esfínter. Eufemismo por aliteración. Voy a hacer popó. Disfemismo por hipérbole con símil. Voy a cagar un ñorto como el brazo de Hul Hogan. Disfemismo por metáfora. Voy a echar a becren al caldo. Metáfora sutil. Voy a tallar una escultura efímera. Ironía. Voy a sacar lo mejor de mí mismo. Paranomasia. Voy a ver Chicago. Y catacresis, ojo del culo. Así que ya no tenéis excusa para no entender estas ricas y sabrosas figuras retóricas. Y ahora, si me disculpáis, voy a... voy a... voy a darle al like a este vídeo tan ilustrativo. Hasta la próxima.